hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo resetear un teléfono marca motorola tengan en cuenta que la palabra de reseteo significa borrarlo completamente y esto significa que todas nuestras cosas se van a perder se van a borrar y no podrán recuperarse si tienen cosas muy importantes les recomiendo que hagan un respaldo de su información y enseguida hagan este procedimiento este procedimiento al aplicarlo al hacerlo les va a corregir muchas fallas muchos errores en su teléfono además después de este procedimiento deben de tener algo muy en claro que van a ocupar su cuenta de google la cuenta de google es aquel correo que le pusieron a la aplicación de play store cada quien la debe de conocer si quieren hacer el procedimiento y de plano no se sabe su cuenta de google entonces no se preocupen cada modelo cada marca de teléfono tiene su forma distinta de quitar o eliminar la cuenta de de google pero de que se puede se puede entonces entonces ahora bien este es un teléfono marca motorola modelo moto es cinco play voy a resetearlo para repito para corregir muchas fallas muchos errores y esto les recomiendo que lo hagan ahora sí que de vez en cuando cuando ustedes ya vean que es un teléfono no funciona bien está algo mal en su teléfono es momento oportuno de darles mantenimiento con el teléfono obviamente 100% apagado vamos a intentar acceder al modo de recuperación al igual cada modelo cada marca puede variar en algunos es presionando botón de subir volumen sin soltar más botón de encendido sin soltar en este modelo en específico y casi en muchos modelos lo vamos a lograr presionando botón de bajar volumen sin soltar más botón de encendido sin soltar cuando enciendan soltamos ambos botones y vean lo que sucede entra a una serie de menú a una serie de herramientas con el botón de bajar volumen vamos a ubicar la palabra llamada recovery mode y para entrar a dicha opción presionamos botón de encendido a continuación se va a mostrar un robot en algunos teléfonos puede que ya les entre directo y les aparezca el menú a utilizar en este caso no aparece un robot vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido o power sin soltarlo y rápidamente presionamos botón de subir volumen soltamos botones aparece este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos desplazamos a la palabra llamada wipi data factory reset y presionamos botón de encendido bajamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido bajamos hasta la última opción y presionamos botón de encendido y comenzará el borrado y restauración completa de nuestro teléfono listo ahora bajamos a la opción llamada wipi caché partition siempre y cuando su teléfono traiga esa opción y presionamos botón de encendido bajamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido listo gente ya hemos terminado para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido listo gente de esta manera se le da mantenimiento correctivo y preventivo a cualquier teléfono motorola inclusive este método repito les puede ayudar de guía para otros teléfonos recuerden que si no les entra al modo de recovery de esta manera entonces presione el botón de subir volumen más botón de encendido y en algunos samsung solamente presionan botón de home en aquellos teléfonos que todavía tienen el botón de inicio y de esa manera lograrán entrar al modo de recuperación y nada más seleccionan la palabra wipi data factory reset y listo ahora bien gente el teléfono se apaga y vuelve a arrancar va a demorar unos 10 minutos en iniciar es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo cuando ya inicie les va a mostrar el asistente de bienvenida allí cada quien pone su cuenta de google y listo pero para las personas que han olvidado su cuenta de google y no pueden brincar el asistente tienen que usar otro método para poderla eliminar al igual cada forma de quitar la cuenta de google va a variar depende de la marca y modelo de su teléfono pero de que se puede eliminar se puede eliminar sin problemas bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal recuerden que en mi canal encuentran muchos vídeos tutoriales para reparar teléfonos y muchos métodos para quitar la cuenta de google de google bueno gente ánimo y nos vemos nos vemos